Subido en mi decepción No hay nada fuera No hay nada fuera No hay nada fuera en que creer Siempre habrá alguien que se pegue decirnos No hay quien lo pueda No hay quien lo pueda No hay quien lo pueda detener Hay tanto buitre y sobra tanta necedad Llegará un ingenuo que vendrá diciendo Ir a este paso no se puede sostener Y terminaremos al final cayendo Lentamente grupos formarán Los apalean Los apalean Los apalean a placer Iban creciendo Hasta ser algo real No hay quien lo pueda No hay quien lo pueda No hay quien lo pueda detener Y nuestro ingenuo se teme la bola genial Y ya no descansa Y ya no le falta Su liderazgo Su carisma Y tal igual Tienen las verdades Casi no le caben Ya somos muchos y hay necesidad De cambiarlo todo De cambiarlo todo De cambiarlo todo Ya está bien Los parías de la tierra Cada vez son más No habrá quien lo pueda No habrá quien lo pueda No habrá quien lo pueda Detener Ya que el ingenuo Ya es un peligro social Me vienden la trampa Y la piel de arrancar Si no se puede Seguro Le comprarán Un buen pedacito De su pastelito LoZ No habrá quien lo pueda Ahora Le comprarán Y como lo pueda Seguro Su meny Eh Conseguro Protag 감사 ¿Por qué ¿Por qué